Este martes la empresa de telecomunicaciones Megacable inició oficialmente operaciones en esta ciudad y para anunciarlo a la población realizó una caravana que recorrió las principales calles y avenidas del centro de Tuxtepec. Desde hace varios meses, esta empresa compró lo que en su momento fue TV Cable de la Cuenca y empezó a atender una nueva red de cableado para poder brindar a la población los servicios de telefonía, internet y televisión por cable, pues el anterior cableado no estaba diseñado para este fin. Como promoción, Megacable está dando la suscripción del paquete de 5 megas de internet llamadas ilimitadas a números fijos en México, Estados Unidos y Canadá, así como a teléfonos celulares nacionales y la señal de televisión por cable, que consta de más de 97 canales, a $449 pesos durante los dos primeros meses, pues el precio normal de este paquete es de $499 pesos al mes. Las ventajas que ofrece Megacable en comparación con otros sistemas satelitales consiste básicamente en que la señal no se va cuando hay tormentas tal y como sucede con los otros proveedores, además de que la gama de canales nacionales e internacionales es más amplia. Además, por medio de esta empresa, la ciudadanía tuxtepecana podrá estar enterada de todo lo que acontece en el municipio y en la región por medio de la programación que ofrecen TVBus y TLT mediante la alianza estratégica que tienen para generar programas de diversos contenidos, así como cobertura de eventos especiales como carnavales y guelaguetza. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.